Bueno, buenas noches. Confluencia del Rincón del Fíjico, un lugar espectacular para compartir la música, compartir poesía, compartir la vida también. Dicen que no es vida, esta que yo vivo. Dicen que lo que yo siento no parece amor, que tengo el defecto de ser muy activo, porque sin remedio sufro ante el dolor. Yo no engaño a nadie, porque soy sincero, y cuando me entrego una pasión, no me importa cómo, quiero cuando quiero. Pero, porque a mi manera doy el corazón, corazón. Ahora sí, vamos a estar haciendo la bienvenida oficial del espacio Confluencia del Rincón del Fili. Como les decía al inicio, un espacio que permite que compartamos poesía, compartamos música y sintamos aquellas emociones a flor de piel. En el día de hoy, o en la noche ya de hoy, tenemos invitados de lujo, porque hoy vamos a estar celebrando el cumpleaños de la señora Sentimiento, Elena Burge, nuestra eterna Elena Burge. Hoy tenemos un invitado de lujo, que es Reinaldo Sedeño, que se aprecia de haber conocido muchas personalidades de la cultura en este país, dentro de las que se encuentra también Elena Burge. Y pido un aplauso para Reinaldo Sedeño, que está por allá. Ahí me estamos dando la bienvenida oficialmente. También vamos a estar compartiendo poesía con Lizbeth Lima, que es una poeta santiaguera, narradora fundamentalmente, pero hace sus cosas en poesía. Y nos tiene una sorpresa por ahí, ¿verdad? ¿Ven? Ella está por allá, por favor, un aplauso para Lizbeth también. Esto va a ser una constelación de estrellas hoy, porque pienso que así lo merece Elena Burge. Vamos a estar compartiendo con el frío las amigas, porque ella vamos a estar recordando muchas cosas que Elena cruzó en boga y en prestigio y en valor en el momento en que se desempeñó. Pero también tenemos invitados que han llegado al azar, porque todo el que escucha la palabra confluencia, si quiero que se les grabe, confluencia significa eso, unirnos, confluir, coincidir todos en un mismo espacio, y es lo que estamos haciendo. Entonces, nada, confluencia es el rincón del film, un espacio donde podemos compartir poesía y música para sentir las emociones a flor de piel. Pero yo no engaño a nadie, porque soy sincera, y cuando me entrego en una pasión, no me importa cómo quiero cuando quiero. Porque a mi manera doy el corazón, conmigo juntos vamos a ver, corazón, un poquito más alto, a ver, corazón. Un aplauso para ustedes, el aplauso para ustedes. Reinaldo, que toca ya, ven para acá, sin dilatar el asunto, ven acá, ven acá para que nos cuenten tus historias. A ver, acá Adolfo Iglesias nos va a estar acompañando, y a mí me parece que hay algunos acordes que tú puedes ir haciendo, en lo que él nos dice sus crónicas, porque es que sus crónicas se convierten en poesía también. ¿Tú quieres el micrófono este, verdad? Este, mira, te lo doy. ¡Misericordia, por Dios! ¡Misericordia, Rey! ¡A Silvia, para Silvia! ¡Sí, Silvia, para Silvia! ¿Quién era culpable de todas esas cosas? ¡Sí, me lo doy ya! Bueno, Rey. Como ven, van a estar apareciendo en el televisor arriba algunas imágenes de Elena Burke, de cuando formó parte del Cuarteto Lanz de Aida, porque de eso se trata precisamente de hacer un homenaje a una señora, señora Sentimientos, que puso en valor el bolero en Cuba, que formó, fundó el feeling para nuestro país, que le dio esa cadencia melódica y ese temperamento también a este tipo de música, bueno, que a todos nos enamora y a todos nos gusta tanto. Reynaldo Sedeño Pineda. Yo pensaba en comenzar contigo diciendo las treinta y la de cosas que tú haces, pero me parece que no estamos en una presentación de ningún libro literario, ¿verdad?, de ningún producto literario. Por lo tanto, ¿qué nos vienes a decir?, ¿qué nos vienes a contar? ¿Cómo es eso que tú conociste a Elena Burke? No voy a contar. ¿Se oye bien esto? No, en la mano. ¿Se oye? Sí. Ahora sí, Silvia, esto es para ti. Fue para tu casa al final. Sí. Mira, Eri, el problema es que en mi casa, desde que yo tengo uso de razón, se oye Elena Burke. No sé cómo fue la cosa, pero se oye Elena Burke. Y entonces un día me... Un día en enramadas, cuando eso vendían los discos negros, de vinilo, me dijeron, oye, un tipo de Elena Burke, voy para allá corriendo. Elena canta a Marta Valdés. Y yo quemaba el tiempo aquel, la casa. Una reproductora fabulosa que era soviética, pero todavía tengo los bafles. Los soviéticos, ¿sabes qué?, era durable y no se rompen con nada. Aquí tengo mi lavadora, mi latidora soviética, y ya no se rompen nunca. La japonesa se rompe, pero la soviética no. Bueno, entonces, el enabuque formaba parte de mi ambiente sonoro, y yo empecé a estudiar periodismo, estaba en primer lugar, o segundo año, no me acuerdo. Desde 19 o 20 años, me dicen, oye, Elena Burke, estén en claqueta, al lado del Real, para que se empiece al frente. ¿Se empiega de aquí? Sí, y digo, voy para allá, corriendo. Llego una tarde-noche, y ya estaba todo copado. En la puesta, un señor que me dice, no, señor, de aquí todo está copado, pero yo, cuando uno estudia, pero ahí no tenía que tener chispa. Y le dije, no, el problema es que el enabuque me invitó, porque yo soy estudiante de periodismo, y ella me dijo que viviera este ambiente, porque después yo le voy a hacer la entrevista. Y dormía el hombre. Bueno, usted la creyó. Dice el hombre, bueno, está bien, pero lo único que había era un pedacito de escalón, así en la esquinita. Y ahí, dije, bueno, aquí no me acomodo. Alguien me buscó un poquito de robo en un vasito plástico. Y empezó a tomar mi cuello. Yo no tenía dinero. El traguito, el pequeño, ahí en un vasito plástico, pero disfrutando de la boca. Yo no lo podía creer. Estaba en vivo frente a la gente que me había escuchado en televisión, que eso, pero ya era en vivo. Y entonces empieza a cantar. Pido permiso Para seguir soñando con el tiempo, para seguir amando sin cesar. Pido permiso por no sentir Que ya me estoy poniendo viejo Por no mirar jamás un algodón de esos Que fijan hechos Que ya no volverán Pido permiso Para seguir viviendo A mi manera Sin importarme Sin importarme Aquel que no me quiera Mucho menos El que me traga mal Pido permiso Para seguir aborreciendo La injusticia Y despreciar Al que apensora la codicia Al que pretende vivir De los demás Señores Pido permiso Para seguir Con mis defectos Personales Sin molestar a nadie Pues se sabe Que no he vivido nunca Para lo mal Pido permiso Pido permiso Bueno Para entregarme Al amor Bueno Yo quiero Me la gana Para beber Igualmente Cuando en un trago Encuentro Lo que anhelo Para llorar Cuando alguien muere Sin llorar Pido Pido permiso Para seguir en medio En medio de la historia Viviendo ellos Que son Toda una gloria Para seguir Cantando Hasta el Final Pido permiso Pido permiso ¿Me gustó la sorpresa? ¿No? Ahora sí nos termina De hacer la historia ¿Qué pasó Cuando Elena Burke Le cantó así Tan cerquita Pido permiso? Yo estaba Vamos a retomar Yo estaba en mi escalón En la esquinita Y bien de la boca Pido permiso Era como cantándome a mí Yo lo cogí para mí Para seguir Con mis defectos Personales Para seguir Haciendo Lo que siento Y entonces En medio de eso Yo tenía Mi traguito de ron En mi vasito plástico Yo no tenía dinero Yo era un estudiante Pobrecito Siempre he sido Proletario No era esto Era un vasito plástico Y el ron Era de esta calidad Pero bueno A tu salón Y entonces Ella dice Un vaso de ron En medio de la euforia Elena Burke Era insultante Señorial Maravilloso Impactante Como Elena Burke No viene más No viene más Y entonces Pido un vaso de ron Y varios se le tienden Pero mi querida Y amiga Yo tengo la culpa De haber tenido Diecinueve o veinte años Un manguito Cuando yo le tiro el vaso Ella me enfila Yo no tengo la culpa Que coge el mío Coge el mío Y se toma La muy cabrona Se toma Mi vaso de ron Completo Yo no tenía Se lo perdoné Porque era la última Y en agradecimiento Nunca he sabido Si fue que justo En el momento De agradecerme Coincidimos O si ella se lo propuso Personalmente Yo no me lo propuso Pero tal vez Ella sí Y el beso fue En la boca Y entonces No pero yo no fui Fue ella Yo no Yo era tímido Un chico tímido Me besó en la boca Y entonces Es la crónica Que ya Eso ha salido En varios lugares Que se llama El día que me besó Una reina Entonces bueno Pues una anécdota Muy bonita Porque Yo decía que Este La vida de Elena La saben mucho Pero esa anécdota Tan bonita De un muchacho Su admirador De 19 o 20 años Que me besó en la boca Yo me fui por ahí Yo iba por ahí Danzando Me besó Elena Burke Entonces alguna gente Hoy Ya cuando los años Van avanzando Se creen que es cuento mío No fue de verdad Lo que pasa Que en aquella época No había teléfonos celulares No se podía tener la memoria Nada de eso Pero yo lo que creo es Que Elena Burke En ese momento Cuando te vio Lo sano Jovial Hermoso Ella pensó Lo siguiente Vamos a ver Me faltaba amor Me faltaba paz Me faltabas tú Como iba a pensar Que yo pudiera amar Más hondo que ayer Llegaste a mi vida a borrar las noches de amargos desvelos A darme la luz, tú que eres mi sol, que eres mi consuelo Hoy que siento aquí, en el corazón, estar junto a ti Se luto el dolor y la confusión ya no existe al fin Ahora soy feliz porque la razón la he encontrado en ti Me faltaba amor, me faltaba paz, me faltabas tú ¿Cómo iba a pensar que hoy pudiera amar más hondo que ayer? Llegaste a mi vida a borrar las noches de amargos desvelos A darme la luz, tú que eres mi sol, que eres mi consuelo Hoy que siento aquí, en el corazón, estar, estar junto a ti Se luto el dolor y la confusión ya no existe al fin Ahora soy feliz porque la razón la he encontrado en ti Me faltaba amor, me faltaba paz, me faltabas tú ¿Qué más tú nos traes para la noche de hoy? Porque sé que tus historias van subiendo de tono No, bueno, fíjate, entonces yo, ya el muchacho pasó, se graduó de periodismo Y en el año 1996, viene Boleros de Oro y viene la burca Santiago de Moyo Yo la voy a entrevistar a la burca Ya, ya no era el muchacho, ya tenía una experiencia, no tanta, pero tenía experiencia Y me fui al Rancho Club Le toqué a su habitación Ya la había llamado por teléfono 10 de la noche, la desperté y yo Elena, mire que yo fui el muchacho que aquel día, no se acordaba de nada Pero yo la voy a entrevistar a trabajar en el periodismo Sierra Maestra Me pusieron los 20 cosas, no, no hay carro, no importa, yo voy a pie Me fui para allá Salió la burca, espérate un momentito, tengo que maquillarme, salió la burca Y entonces la pude entrevistar Uno cree que una persona de esta no te puede enseñar, pero cada entrevista te aporta mucho Sí, tío Algunas de las preguntas que recuerdo Óyeme, Elena, ¿qué hubieras querido hacer que no hay eso? Dice, casarme nueve veces a la vez Entonces yo la miro, sorprendí, dice, ¿estás sorprendido? Digo, sí Dice, ah, pero eso es lo que yo hubiera querido Era una gozadora Imagínate Entonces Está el tema, amigas Sí, eso te lo vamos a hacer luego, es una sorpresa que vamos a hacer por ahí Está el tema, amigas Y le digo, bueno, ¿qué crees de la amistad? Dice, oye lo que te voy a decir Si tienes un amigo, cuídalo bien, porque no es fácil de encontrar Yo esperando que dijera que bueno, que Umara y la otra de sus amigas nunca dijo eso Pero habló de Aida Adientro Y me dijo, Aida Adientro es la maravilla de las maravillas Elena me dijo varias cosas entre ellas Elena, ¿qué es lo más importante para ti? Le pregunté Uno siempre va preguntando las cosas para condensar una respuesta Me dijo, cantar Siempre cantar No dejar de cantar por nada Y es cierto, porque en silla de ruedas ella cantó hasta el final En un momento dado la quise tocar en el hombro Pero yo no sabía que ella estaba enferma ya Tenía un herpes zóster Me dijo, no, que me duele No insistí, después supe lo que era Pero me dijo Cantar, siempre cantar, no dejar de cantar por nada Me habló de la amistad Pero el único imprescindible en la vida Es la propia vida Entonces, yo la entrevista que le hice a Elena Se llama así Solo la vida es imprescindible Pero entonces cuando acabamos la entrevista Que me habló de varias cosas Elena habló en un festival de canes En los años sesenta y pico Elena estuvo en el hábito en México Lugar al que yo fui de casualidad años después Y me dijo Oye, periodista ¿Sabes que había una persona que se sentaba ahí en la esquinita? Un muchacho A contemplarme Y yo no sabía quién era Pero en el hábito siempre iba Lo vi crecer ahí sentado Un día le tocan a la puerta en el hábito de su camerino Y cuando ella abrió José José Ay, pero qué honor Dice Elena No, no, el honor es mío Dice José José Es que yo era el muchachito que estaba allí escuchándola O sea que Me contó ese tipo de Ese tipo de cosas Y aprovechando ya la confianza Estaba en un momento Con mi pareja muy difícil Había tenido un conflicto extraordinario Y bueno Y entonces le dije Ay, Elena, tú no puedes cantar una canción Ella el otro día tenía un recital en el cine de Cuba ¿Y cuál canción? Ay, qué difícil es Olvidar un amor ¿Estamos oído? La vas a dar a liar tú solo Bueno, porque yo no la tengo No la encontré Ay, qué que no se la sabe la verdad Qué difícil es Olvidar un amor Y qué fácil es decir Olvidarlo Yo no puedo resistir No, esa parte se me nace Este dolor No puedo Resistir Este dolor Tan grande Que me enferma Que me enferma Poco a poco El corazón Porque todo el mundo te dice Déjalo O déjala Pero nadie está dentro de ti La gente que está afuera dice Déjalo, déjalo No, pero qué difícil es Entonces le dije Cántame eso Y voy yo al cine en Cuba Lleno completo Entonces había un guitarrista Llamado Felipe Valdés Aguino Un hombre muy hermoso Se pone una claque delante Que se metió con el guitarrista Que se metió con el guitarrista Oye que se para el guitarrista Oye que se para el guitarrista Que es lo otro Él dijo Oye mijito déjame cantar Le dice uno de la tarde Déjame cantar Después te lo come papá Y el segundo momento le dice Ustedes no estás ahí Yo sí estaba Pero me daba mucha pena La había mucha gente Yo me encogí Me cantó Qué difícil es Olvidar un humor Entonces esas Son cosas de De la Burger Que no se olvidan Que son muy interesantes Pero la cosa no acaba ahí No, pero la cosa continúa Ahora cuando yo te diga Claro, claro Vamos a ir a la cosa Porque tú sabes Hay pequeña dosis Yo soy médico Y como médico La cosa se dosifica Perfecto Porque si no entras En el riesgo De hacer una sobredosis ¿No cuento cuando me acosté con Elena? Y no, no, no No, no, no Está bien, está bien, está A ver Cuando estabas conversando Hablabas de que le pusiste la mano En el hombro a Elena Que no sabía que Que ya estaba padeciendo Y ella tenía un tema Que cantaba mucho Pero que no pudimos ensayar esta mañana Ensayamos muchas cosas Pero yo lo voy a hacer a capela Yo creo que sí Esto Pienso que está para eso Y después Se va Se me va preparando por allí Lisbeth Lima ¿Por dónde está Lisbeth? Llámame a Lisbeth que se vaya preparando Para que venga para acá Hacernos algo que ella quiere Regalarnos en esta noche Y es el tema Duele Mucho Y decía Elena Duele Mucho Duele Sentirme Que no está No está Hacernos Y no está En este momento Ti Estre Ni No está Estre Ni 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 Ataba al fracaso que es sentir inútil mis brazos, duele mucho, duele verte sin regreso. Saber que llega el fin de todos tus besos, que es por mi culpa que estoy hoy padeciendo mi suerte, duele mucho. Ser como soy, duele, duele de mi. A ver, Liz, ven para acá, acércate en la casa. En tu entrevista, Liz, dices algo así como que, a ver, algo que ella estuvo comentando en algún momento cuando le preguntaron o le preguntaste si a los 80 años tenía algo, alguien, si había tenido algún temor en la vida. Y aquí yo tengo una frase que se acota, que dice, no temo a nada que venga encerrado en una letra y una música. Eso habla mucho del temperamento y del sentimiento que habitaba nuestra Elena. Un sentimiento que pienso que nos va calando a todas las mujeres. No me gusta decir guerrera, Liz, porque eso nos mantiene en una lucha constante. Y nosotras no estamos para luchar, ¿verdad? ¿Qué tú crees? Préstame el micrófono, Rey, para que Lizbe pueda intervenir aquí con nosotros. Lizbe Lima, señores, un aplauso para Lizbe. A ver, ¿qué opinión te merece este comentario de Elena Urge? Bueno, buenas noches. Agradecida por la invitación al espacio. Estoy acá por primera vez y prometo regresar. No, tú tienes que venir todos los jueves a las 6 de la tarde que estamos acá. Eso puede ser complicado. Pero nada, un placer tremendo poder compartir acá con ustedes en este espacio otro para la literatura y para concluir con las artes. Chicas, a mí el término guerrera sí me parece correcto. No solo por hablar del empoderamiento femenino, que ese sí es un término en el que yo no comulgo mucho el tema del empoderamiento en sí, porque no es una cuestión de poder de un género sobre otro, sino una cuestión de parar, ¿no? Pero me parece que sí, que al final no estamos para estar en una constante lucha, pero sí hay muchas cuestiones todavía por las cuales abogar desde nuestra feminidad, ¿no? Y por ahí va la cosa. Entonces, Elena era una mujer muy liberta, o sea, en todo su ser, en su expresión como artista. Y bueno, en algunos estudios y tal que he estado revisando, pues me parecía una mujer también diversa. Una mujer muy completa. ¿Justo con el proyecto que llevas tú? Sí, claro. Por ahí va la cosa. A ver, ¿qué nos trajiste para hoy? ¿Trajiste poesía? Sí, poesía. ¿Un poema? ¿Ibas a hacer algo más? ¿Estabas ahí coqueteando con la idea? Sí, que hace mucho tiempo, aunque mi camino en el arte comenzó por la música. Hace bastante, no canto, pero siempre es un placer. ¿Sabes que yo estudié guitarra, Rey? No. ¿Sabes que yo me gradué de guitarra? Aquí todo el mundo tiene un sable. Yo de línea sabía que yo quería ser artista. No sabía cómo iba a llegar la cosa. Primero decían a bailarina y mi hermano me decía que era la danza licopótamo. Así que imagínate tú, aquellas peleas eran olímpicas. Pero yo me subí en la tarima, ¿verdad? Y creí en algún momento de la vida que por ahí iba a ser. Pero bueno, no fue. Lo que no imaginé era que iba a terminar como escritora. Siempre leí mucho, me gustó mucho desde siempre leer. Desde muy temprana edad, a los cuatro años comencé. Pero bueno, siempre estuve ligada al arte. Y estudié guitarra, la Laura Puente, me gradué de nivel elemental. Y luego estuve un tiempo trabajando en un grupo en la Casa de la Troca. Con 16, 17 años, hasta los 19 estuve en un grupo de fusión. Y cantar me apasiona mucho. Ojalá y tenga la oportunidad. ¿No vas a cantar algo también? ¿No vas a cantar algo también? ¿Te canto algo? ¿Qué vas a hacer primero? ¿Vas a leer o prefieres cantar? Lo que tú quieras. Yo cuento que te cantes tú. No, bueno, lo que tú quieras. Yo te hago primero lo que tú quieras. A ver, siéntate cómoda, siéntate cómoda. Bueno, mira, hay una santiaguera a la que yo siempre intento rendir homenaje cuando de cantar se trata, ¿no? Y es la Lupe. Una mujer tremendísima que he tenido la oportunidad de interpretar en algunas ocasiones. Y hay un tema de ella que me gusta mucho. Y cuando pienso en toda esta generación de la Burke, de la Lupe y de tantas otras que como ellas siempre estuvieron ahí al frente, desde el romance, pero desde el estar bien puestas, bien paradas ahí sobre su ideal de mujer firme, lo digo yo, desde ese ser tremendo que tenían. Y entonces hay un tema, la tirana, que no pude traer el background porque la corriente no me acompañó en casa para traer el background. No nos acompaña ninguno. Nos está acompañando ahora, dándonos un blues. El tocar, eso es un oficio de la constancia, de estar ahí sobre ello. El instrumento es algo que hay que mantener desempolvado. Y yo me he dedicado a otros instrumentos. Por favor, una vez. Y cosas otras. La tirana, ¿tú no conoces a la tirana, Fito? ¿No? Bueno, te voy a cantar ahí un pedacito y si le vamos cogiendo el ritmo... Ahí está. Y si no, entonces... Estas son las cosas que suceden en confluencia, ¿eh? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están? Vieron que valió la pena la espera, ¿verdad? ¿Conocen ese tema de la Lupe? La tirana. Sí. ¿Sí? Vamos allá entonces. ¿Qué atón? Me voy a acomodarme porque... Interpretar a la Lupe es una tarea ardua. Una mujer dura de interpretar. En esos videos se subía arriba el piano y los tacones se los quitaba. Una cosa tremenda. Aquí tengo la letra porque... No recuerdo mucho, completa, pero dice. Según tu punto de vista, yo soy la mala. Vampireza en tu novela, la gran tirana. Cada cual en este mundo cuenta el cuento a su manera y lo hace ver de otro modo en la mente de cualquiera. La que te llevó hasta el alma, la gran tirana. Para mí es indiferente lo que sigas comentando, si dice la misma gente que el día en que te dejé fui yo quien salió ganando. Que el día en que te dejé fui yo quien salió ganando. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Lizbeth! Esos son estrellos mundiales porque no te había oído cantar. No te había oído cantar. No te había oído cantar. Bueno, ya será en otros momentos. Yo creo que yo lo tengo por ahí, pero te dije que hay un maremáculo de cosas en la memoria que no es posible. ¿Nos vamos con qué? Vámonos con llanto de luna. Y váyanse preparando las estrellas que andan por ahí en sus constelaciones. Vayan saliéndose porque los voy a ir llamando poquito a poquito para que compartamos un poquito de música también después que el hijo nos regale su poema. ¿Verdad? ¿Listo ya? Llanto de luna en la noche, sin besos que tiene mi hoy. Sombras de penas, silencios y olvidos que deja tu adiós. Llana de amor que no puede sanar si me faltas tú. Tú, ebria canción de amarguras que murmura el mar. ¿Cómo borrar esa larga tristeza que deja tu adiós? ¿Cómo poder olvidarme si dentro, muy dentro estás tú? ¿Cómo vivir así en esta soledad tan llena de ansiedad de ti? ¿Cómo vivir así en esta soledad? El poema. Absorbe mi boca en cada bocanada, déjame irte a poco cuando exhalas. Soy nicotina pura, pídeme calar tus pulmones. Colócame en la esquina más morbosa de tus labios. Quiero desgastarme. No importa que dejes caer despectivo las cenizas de mí, consumida. Trasládame en tus dedos hacia mi caducidad. Esculpe la tarja y esfuerza un epitampio antes de escupir. Gracias. Un aplauso. ¿Cómo poder? ¿Qué deja tu adiós? ¿Cómo poder olvidarte si dentro, muy dentro estás tú? ¿Cómo vivir así en esta soledad tan llena de ansiedad de ti? ¿Cómo vivir así en esta soledad tan llena de ansiedad de ti? ¿Cómo vivir así en esta soledad tan llena de ansiedad de ti? ¿Cómo vivir así en esta soledad tan llena de ansiedad de ti? Pablo Milanés y Pablo Milanés nos regaló un tema que estuvimos ensayando esta mañana el tema amor lo tenemos lo tenemos y ahí quiero que te insertes tú claro que sí claro que sí no te pido que te cuides esta delgada es extrema solo quiero que me mires con esa mirada buena tus ojos son dos luceros que alumbran la madrugada pero si me miran siento que me tocas con tus manos tus manos no son reflejos no veo estilo en tus dedos pero que humano reposa si se enroscan en tu pelo tu pelo ya es sin color sin ese brillo supremo cuida y resguarda con celos lo que cubre con amor porque es tu clave y motor va generando la fuerza que me hace humano y mejor pelo, manos, manos, ojos, dedos carne y hueso inanimados que cobran vida y por eso quiero vivir a tu lado hiciste cosas ahí que no hicimos por la mañana la culpa es tuya la culpa es tuya a ver que nos tiene no, mira me hicieron una entrevista porque ahora para la frase del libro está dedicada Efraín Naderó ya está mi hijito Naderó entonces yo diría que Naderó es el más generoso de los poetas santiagueros porque yo encontré este libro que se llama Figuras Nuevamente Cantadas a veces algunos escritores tienen una oriola personal pero este señor escribió cueva para cada uno de sus amigos cuando yo abrí este libro que él me regaló para todos los grandes de la literatura del teatro de la música había uno dedicado a mí yo nunca esperé que Naderó se fijara en mí y se lo voy a leer porque estoy tan orgulloso de ese poema que me hizo y se llama así Cedeño porque era el nombre de cada quien Cedeño, Engraján Cefátima, Teresa Mero era el nombre de cada quien dice así propietario de la nada artífices del idioma son escondiendo la loma lirismo de la mirada verse en lugar de charada conjuro y adivinanza ahora fue genial aquí mi osic sin sancho panza dramaturgia sorpresiva jardín que va a la deriva como un dios que no descansa fue muy bonito de Naderó a ser este poema tus manos no son hermosas eso está muy alto no veo estilo en tus dedos no 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 a ver ruta en tu pelo tu pelo ya sin color gracias gracias Sigue ese brillo supremo, cuide las guagas con cielo, lo que cumpla es con amor. Tú, Señor, ¿por qué piensas? ¿Por qué es tu clave y motor? Va generando la fuerza que me hace humano y mejor. Fue el cuerpo a los ojos, pelo, carne y hueso inanimados, que cobran vida y por eso, quiero vivir a tu lado. Gracias, gracias, de verdad. Bueno, ahora vamos a estar llamando acá, ustedes se retiran, y para traer a otros invitados que también están con nosotros, claro, te puedes llevar esto. Y ahora yo soy la muchacha de los dos micrófonos, porque me han apartado los pies. Pero tú no te retiras, no, tú no te puedes retirar de ahí, tú eres vital, dale. A ver, viene Maricel. ¿Maricel? ¿Perdón, anda Maricel? Maricel es una señora hermosa que conocimos en la peña pasada, y Leo se sintió muy contento y muy conmovido también de que estuviera con nosotros y nos regalara todo el arte que le nace. Ella pertenece al trío Las Amigas. Ven Maricel para acá, no te me sientas con pena, y ustedes recibanla con un gran aplauso, ¿verdad? ¿Vas a hacerme nosotros, me dijiste? ¿Verdad? Y después entonces le hacemos el regalito a Sadeño. Sí, cómo no. Buenas noches para todo el público presente. Por favor, Carmen. Atiéndeme, quiero decirte algo, que quizás no esperes, ni doloroso tal vez. Escúchame, que aunque me duela el alma, yo, yo necesito hablarte, y así lo haré. Nosotros, pues nosotros, que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos, amándonos estamos. Nosotros, que del amor hicimos, un curso maravilloso, romance tan divino. Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más. No es falta de cariño, te quiero con el alma, te juro que te adoro, en nombre de este amor, y por tu bien, te digo adiós. Díganme si no es hermosa esta Maricel, hermosísima. Tiene un sentimiento en esa voz, un aplauso, un aplauso, por favor. Para mí, Elena, donde quiera que esté. Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más. No es falta de cariño, yo te quiero con el alma, te juro que te adoro, en nombre de este amor, y por tu bien, te digo adiós. Te digo adiós. ¡Gracias! Carlos, ¿no? Carlos, ¿lo tienes en punta? Esto es algo que improvisamos más o menos, acompañándola a ella, ¿no? No está muy preparado, pero como se trataba de ella, tuvimos que correr para traerles a ustedes. Sí, pero son unos temas que a ustedes les van a encantar, van a corearlos, van a cantarlos, van a llorar también, porque ese, el de los materiales es como para llorar, ¿verdad? Sí, vamos a hacerlo los dos, claro, claro que sí, esto es cambio de roles sin problema. ¿Tiene el micrófono? Sí, sí, yo no quiero hablar del sol, solo quiero el calor. Sí, yo no quiero hablar del mar, solo quiero azuzar, porque en la vida lo manejan, solo voy a tocar, es que en existir me interesa más que soñar. Solo voy a luchar, solo voy a luchar, por vivir más y más y más. Sí, existir me interesa más que soñar, solo voy a luchar, por vivir más y más y más. No, de las estrellas no voy a hablar, no les voy a cantar. No, de las estrellas no voy a cantar. No, de las estrellas no voy a cantar, por vivir más y más. No, de las estrellas no voy a cantar. No, de las estrellas no voy a cantar. Que de mis recuerdos no quiero yo ni hablar Que ni una palabra voy a pronunciar Que si vuelvo yo te repito, no mi amor Los recuerdos no me dejan aceptar Te fuiste solo y no era la hora, mi amor Yo no quiero pensar más en todo lo que yo sufrí Yo no quiero pensar más cómo te fuiste de allí, mi amor Que de mis recuerdos no quiero yo ni hablar Que ni una palabra voy a pronunciar Que si vuelvo yo te repito, no mi amor Los recuerdos no me dejan aceptar Te fuiste solo y no era la hora, mi amor Yo no quiero pensar más todo lo que yo sufrí Yo no quiero pensar más cómo te fuiste de allí, mi amor Pam para 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 mi amor Gracias, muchas gracias Tenían esos dos temas montados nada más Y no vamos a hacer este ¿No? ¿No? Córrate para acá ahora entonces, cúrate para acá A ver Hay un tema De Elena, pero ¿podemos dejarlo para el final? No Acá, sí Sí, creo que se puede hacer así Vamos a llamar a los otros Que están, entonces lo hacemos al final Y ahí vamos cerrando el espacio Ok, a ver Por ahí está Norma con nuestras vidas Norma, por favor, acércate a mí acá Norma es otra mujer hermosa Que conocimos en Galancón Literario Que se realizó el día 28 De enero Celebrando el cumpleaños de otro de los grandes De Santiago de Cuba, José Orpí Galí Y ella nos deleitaba con su voz Con su manera De interpretar Tan particular Que pienso que a todos nos va a gustar Entonces nos trae nuestras vidas ¿No? Pues nada, deleítanos un poquito Este es otro homenaje De nuestra Elena Burro Aunque esta canción es poco propagada Pero estoy segura que muchas personas Sí la han escuchado Quiero decirte Cuando estemos solos Algo muy profundo Y un pelo más bien Y es para hablarte Sobre nuestras vidas Vidas fracasadas Por la incomprensión Nuestras vidas Nuestras vidas Pudieron ser algo Pero no son nada Se han perdido Se han perdido Como la mañana Se perdió en la tarde Nuestras vidas Vidas paralelas Que jamás se encuentran Fue el destino Fue el destino Que envolvió en la sombra Nuestro gran amor Nuestras vidas Que quizás un día Valieron un poco Hoy no valen No digo yo un poco Ni siquiera nada Ya es muy tarde Para arrepentirse Son cosas que pasan Nuestras vidas No se comprendieron Ya no hay más Que hablar Ya es muy tarde Para arrepentirse Son cosas que pasan Nuestras vidas No se comprendieron Ya no hay más Que hablar Un aplauso Un aplauso Que se vale Muchas gracias Muchas gracias Por favor Acércate para acá Tomás Sí, tú mismo Ahora vamos a terminar Con ella Pero yo quiero que Se me acerque también David Y se me sientan Los dos Uno aquí Al lado del otro Y hagan lo suyo Lo que vinieron a hacer Donde quieras Los dos Cualquiera de los dos A mi derecha O a mi izquierda Al final Se van a quedar En mi corazón De todas maneras Van a hacerlo juntos Ok El dúo Carlos Bueno Empezamos contigo Empezamos contigo Ponla Poncha la DJ Bueno Para mí Un placer Estar acá En el metro La escuela Dicen Que tus caricias No han de ser mías De tus amantes brazos No han de estrellarme Y yo he soñado anoche Que me querías Y aunque después me muera Quiero besarme Dicen Dicen Que tus caricias No han de ser mías Que tus amantes brazos No han de estrellarme Y yo he soñado Y yo he soñado anoche Que me querías Y aunque después me muera Quiero besarte Dame un beso Y olvidas Que me has besado Yo te ofrezco La vida Si me la pides Que si llego A besarte Como he soñado Ha de ser Imposible Que tú me olvides Que si llego A besarte Como he soñado Ha de ser Imposible Que tú me olvides Muchísimas gracias Yo te ofrezco La vida Si me la pides Pues si llego A besarte Como he soñado Ha de ser Imposible Que tú me olvides Pues si llego A besarte Como he soñado Ha de ser Imposible Que tú me olvides Muchísimas gracias Gracias Muchísimas gracias Bravo, bravo De verdad Y ahora vienen los conjuntos Ya me dijeron Hemos un tema de José Tejedor Eh, dale Es nuestra Nos queda marcha Ahora Abandonaste en la niebla De la noche Y me dejaste Sin ninguna orientación Y con tus besos De ventas Ya que mis labios Enluyen algo De la desesperación Noche tras noche Esperando y esperando Estoy cansado Muy cansado De esperar Que le devuelva Tú la luz A mis tinieblas Y de mis ojos Se alcancen De llorar Te espero Te espero Porque en las tinieblas Vivir no puedo Te espero Mi amor Vienes mi amor Me muero Eso Me abandonaste En las tinieblas De la noche Y me dejaste Sin ninguna orientación Y con tus besos Se apurtaste A ti En mis labios Enluyen algo De la desesperación Noche tras noche Esperando y esperando Estoy cansado Muy cansado De esperar Que le devuelva Tú la luz A mis tinieblas Y de mis ojos Se alcancen De llorar Te espero Te espero Porque en las tinieblas Vivir no puedo Te espero Mi amor Te espero Porque si no viene Mi amor Me muero Me muero Si te pinchaba Creo que te hemos Pinchado Lo suficiente Pero de este lado Se me va a sentar Maricel Por favor Maricel Acércateme Para acá Porque hay uno De los temas De Elena Que a mi me gusta Mucho Y lo canto Así como Había vos En el baño Te gusta lo que está ocurriendo Pues ya sabes La crónica Que vas a hacer A ver Esto no lo hemos ensayado No lo hemos ensayado Pero creo que no Pero el sentimiento Nos mueve ¿Verdad? Pues Yo quiero que tú me hables Antes Sedeño Para ir entrando Así como en Como en ambiente De El cuarteto Las de Aida Cuando yo Cuando yo Converso con la URQ No averiguado Porque Pero ella me dice De Aida a Diestro Que tú sabes Que estaba Omara Moraima Me encantaba Moraima Pido permiso Acuérdate que decía Elena Y Omar Y Aide Que Aide se va a dar Para ahí Bueno pues ya Tienen Otro rumbo Pero ella Cuando yo le hablo De Aida a Diestro Dice Aida a Diestro Era la maravilla De las maravillas Ella la tenía En un lugar Especial Pero yo te quería contar Guardate con esto Muchísima Pero no A ver Te estás guardando cosas Y hoy era para sacarlo todo Bueno Bueno Hay cosas que son íntimas No se pueden contar No no Las intimidades No las queremos Todavía Pero mira Mira Un día yo voy a Santi Espíritu Primera vez que iba a Santi Espíritu Me encuentro en un parque No sé si aquí no es Santi Espíritu El parque de Santi Espíritu No es de ahora Ya eso pasó Pero bueno Cuando yo fui Era A diferencia del parque De céspedes y otros Era de asientos individuales En el centro Ocurre eso Son asientos Metálicos individuales Y entonces A las nueve de la noche No había nadie De Santi Espíritu Parecía que habían arrastrado muertos Y yo Yo No hay nadie Nadie en el parque A las nueve de la noche Santiago no duerme Cuando ahora es un peligro No dormía Y entonces yo digo A las nueve de la noche Yo salgo a Santi Espíritu Ahí vi un evento de la HS Bolsa Cruzada Y veo que no hay nadie Y digo Pero yo digo Mira había una persona En el parque Hubo una persona Y yo Oye pero ven acá Aquí arrastraron muertos ¿Qué pasa? Y me dice No ahí hay un karaoke ¿Te han sucedido nada con? Me voy para el karaoke No te crees que había mucha gente Poca gente Y de momento dicen Oye que se atreva a cantar Una botella Yo no soy tomador Pero bueno A veces Le doy mi traguito Como aquí Me ha dado agua Pues yo estoy ok Y entonces Poncha lo que tú quieras Aquí en Ponche A Elena Burka A Elena Burka Claro Yo no me guía Ni rayo De lo que yo es Yo conto Lo que me dio Me dio Me dio Me gana Y El tema El tema Como había cantado En el teatro Es difícil Algo que dar un amor Y antes Se quedó así Me gané Un botella Gracias a Elena Porque te ganaste El carabocca también Sí Me lo gané De fresco De atrevido No sé cantar Un diálogo Pero canté Me paré Y todo Como han hecho la gente Aquí Y canté Y la gente Y así Silencio absoluto Pero después me dijeron Eleno 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 Entonces me cuenta ¿Verdad? Hay señores Señores Una anécdota Para adultos Aquí Nadie es menor De 18 años ¿Verdad? 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 La gente que va a Japón Se piensa que Es otro mundo Japón es de este punto Y entonces Bueno, allí Aprecien mucho A los músicos Y ahí va a Japón Canta Maravilla Todo el mundo Se está hacía Y ya están en la comida Saben que Erupta En Cuba Es de mal gusto Pero en Japón Es una maravilla Ay, qué bueno Dicen en la burqueda Ay, qué pues que ella Vuelven otra vez Ay, pero qué porquería es esta Pero dice Tengo que dejar a Cuba Bien parada Bien parada Y hace así Y La fuerza me dice ¿Para qué coja? Bueno Cuando estuve con la burqueda No lo puedo contar Porque ese es muy íntimo Si quieres ese secreto No lo tienes que develar Pero este Fue muy interesante Porque Ya les dije De conocer la burqueda En la casa Conocerla personalmente Fue muy Fue muy realmente Muy hermoso Este Estoy buscando Estoy buscando en la mente Porque tenía que haber estado Le doy el libro Las cosas que ella me fue diciendo En la entrevista Que son muy Muy interesantes Porque uno cuando conoce A una persona así Dice Y se deslumbra ¿No? Pero ¿Qué cosa ella me fue Me fue diciendo? Como No sé si lo dije Que se iba a casar nueve veces Ella quería eso ¿Qué tú quieres? Casarme nueve veces Pero ¿Cómo es eso? Sí Era tremendo No, no Claro que no Claro que no Pero Yo creo que Ella me dio una lección En la vida Ella hizo lo que ella quiso Vivió como quiso Como único Puedes vivir uno Es No vivas la vida De otros Vivir tu vida En tu entrevista Cronicar la historia Musical 2 Elena Bur Que pido permiso ¿Dices algo? ¿Dienes? Claro que sí Yo me ¿Qué fue? Yo me preparo ¿Qué fue? ¿Qué fue? Y ahorita Lo hablábamos con Leo Por allá Porque él decía Los médicos Adquirimos esa Vocación Si nos preocupa un tema Ahí vamos a buscarlo Y nos vamos Nos dejamos penetrar Por él también Y hay una parte Que dice Dice La entrevisté mucho después Lo dices tú La entrevista escrita Se hizo eco del diálogo Hasta que la radio Puso otra dimensión A la historia Sus confesiones Siempre me acompañan Ya andaba enferma No seguía de pie Como el tema De Olga Navarro Mi aspiración Es cantar Siempre cantar No dejar de cantar Por nada Me confesó Romana Elena Burgués González Que tal era su nombre Oficial Evaporó por el camino Aquel romana Y halló Un burque más eufórico Por sus recuerdos Desfilaron Aida Diestro Alberto Vera El tema Amigas Sus visitas a México Su apuesta irreversible Por el bolero Y decía Elena Tiene su tragedia Y su romance Destronan Todos los ritmos Todas las músicas No hay Donde no hay Un bolero No hay nada Pienso que esas palabras Merecen un aplauso Ella se llamaba Romana Además era Era romana Elena Burgues Bueno Burgues le quedaba débil Y entonces Metieron burques Y la señora Sentimento Que fue Orlando Quiroga Quien lo En la epiteto Bueno Esto Yo no estoy Dijo Lo voy a decir Este Yo le dije A Elena Usted es un fenómeno Dice ella Cuidadito Cuidadito Con lo que Cuidadito Con lo que Me vas a decir Cedeño Pues Este Mi encuentro Con Elena Fue muy hermoso Porque Con las entrevistas Yo le estaba diciendo A Erika Con las entrevistas Cuántas hay hecho En mi vida Miles caballeros De todos los días Entrevisto a alguien Pero con la de La fue muy simpática Porque con Aguilera Vicente Que estaba enfermo Yo le dije ¿Cuál es el momento Más importante De tu vida? Dice Este Porque todavía Estoy vivo Con Caridad Ramos Mi amiga Escultora ¿Cuál es el momento Más importante De tu vida? Dice La vida es un soplo Vívelo Y Elena me dijo Lo más importante De la vida Lo único importante Es la vida Entonces Esas son lecciones Que uno va aprendiendo Con estas personas Que son Este Que han vivido mucho Yo era un bebé Del mundo nada Sabía Y Y fue aprendiendo Con Elena Y con otras personas Este Al entrevistarla Al conocerla Este Lo que es la vida Bueno Ahora si vamos Para la otra sorpresa Que le teníamos preparada Lo vamos a hacer A capela Iglesia Fito Fito se me fue Se me desapareció Tú Tienes Te sabes Los acordes De amigas Estás por ahí Ay Dios mío Fíjate que lo dije Así como que Muy suavecito Los tienes Más o menos O no Bueno Lo hacemos a capela Y vas ahí Haciendo Ok Bueno Yo Yo le pregunté Elena de amigas Que es un tema clásico Muy conocido Y Buscando que me dijera Ay Omar era mi amiga Moraima era mi amiga No Es que ella me dijo Amigos Es algo muy difícil Alberto Vera Que es el autor De la canción Me dijo Él sabía muy bien La historia De nosotras tres Pero Yo esperaba Que me dijera Ay pero Omar era mi amiga Moraima era mi amiga No Ella me dijo Amigos es algo Muy difícil Si tienes uno Cuídalo Ok Entonces Por algo lo diría Entonces nos vamos Amigas Como ha pasado El tiempo Como han llovido inviernos En nuestros corazones Amiga Aún recuerdo el momento En que soñamos juntas Interpretar canciones ¿Te acuerdas de aquella melodía Que le cantaste un día A mi primer amor? Me acuerdo Fue después de aquel baile Que te estrenaste un traje Que nunca te gustó Sé que no te gustó Amiga ¿Qué tal te va el presente? Dime si hallaste alguna gente Que llene tus rincones Amigas A veces Más no constantemente Como he soñado siempre Y aún sueñan mis amores Amigas No hay por qué lamentarse No hay por qué lamentarse La vida es un traste De muchas De muchas Emociones Es cierto Aunque a veces Yo sueño Y yo también Siempre viviendo En las canciones Entonces Cantemos con el alma Cantemos Como siempre Viviendo En las palabras Cantemos Lo que es la vida misma Esa es la vida nuestra Nuestra verdad Amiga Gracias Gracias de verdad Gracias Y te gustó Reynaldo Sedeño Bueno Ahora yo voy a llamar A una persona Que no por dejarla Para última Es menos importante Ella es una muchacha Que No te me vayas Reynaldo Sedeño Ella es una muchacha Que Desde que conoció El proyecto Se vinculó Con nosotros De la manera Más especial Que puede existir Desde el corazón Y entonces Yo quiero que venga Con nosotros Yisi A cantarnos Una cosita Que tiene preparada De la autoría Del maestro Acá Adolfo Iglesias Y Un texto Poético Un poema De César López Que han musicalizado Ustedes Entonces Nos vamos de lujo Cancilla Yo pienso Que merece Merece Explicar La historia De esta canción De esta Bueno Este Sedeño Conoce A A Carnado Carnado Es un director Artístico Muy bueno Acá Reconocido En nuestra Ciudad Santiago Carnado Santiago Carnado Mucho tiempo Fue El director Nuestro De Director Nuestro Artístico En el Teatro Heredia Fue en la Maisona En el Lido Un montón de lugares Él estaba En donde quiera Incluso era De la radio También Escribía Para la radio Para la televisión Y me Me hizo Me dio la responsabilidad De hacer un tema De hacer un tema O de musicalizar Una poesía Que Esta poesía Es la que vamos a A continuación Darla a conocer A ustedes Es César López No Supimos nunca El nombre De la poesía Yo le puse La poesía De César López Pero esta poesía Tenía un objetivo A César López Le iban a entregar La llave De la ciudad Acá en Santiago Y nos invitaron A nosotros Los hermanos De iglesia Mi hermana Y yo Una de las mejores Yacita Que hay aquí En Santiago Una estrellona Una estrellona Que incluso Ha tenido mano a mano Con Beatriz Márquez Con Caridad Valdez Que en paz Descanse Ella Que no quiso Presentarse junto A mi hermana Porque decía Que le voy a A ver acá Entonces nada Eso fue allá En La Habana Fue real Y nada Nos dio la responsabilidad Esta de mostrarle De hacer Esta canción Y César López Nos explicó Que es lo que había pasado Ya cuando le estaban Entrando la llave En la ciudad De Santiago Acá en el gobierno De la provincia Acá Y ahí fue Cuando supimos Que esa canción O esa poesía Se la hizo A la esposa Que había Fallecido Porque estaba Con cáncer Murió de cáncer Y él precisamente Esa poesía La hizo En el momento Que él estaba Frente Al ataúd De la esposa Ahí Haciendo Y bueno Envuelto en llanto Escuchó nuestra canción Allá Que no supimos Hasta el final Cuando él nos explicó Por qué Era que lloraba El motivo De esa De ese llamo No se la vamos A entregarse A usted Y ahora A regalarse El estado Pero el amor se fue Ya no se encuentra Al regresar Sonámbulo a la casa Su razón fue Efímera Y resultó Imposible Dejarse El parque Compartimos Pero el amor se fue Ya no se encuentra Al regresar Sonámbulo a la casa Su razón Fue Efímera Y se nos fue Imposible Entregarle El pan Que compartimos Y ni siquiera Se hizo La despedida Del falso invierno Verdes fueron Sus ojos Sus cabellos Encarnecieron El cuerpo Y ni siquiera Se hizo La despedida Del falso invierno Verdes fueron Sus ojos Sus cabellos Encarnecieron El cuerpo Y ni siquiera Se hizo La despedida Del falso invierno Verdes fueron Sus ojos Sus cabellos Encarnecieron El cuerpo Y ni siquiera Se hizo La despedida Del falso invierno Verdes fueron Sus ojos Sus cabellos Encarnecieron El cuerpo Consumido Por el mal Solo queda Recuerdo Y su dulzura Muchas gracias Bueno pues nada No se sube llorar Y ahí fue donde Supimos realmente La historia De esta De esta poesía Seguimos entonces Entonces ahora Vamos a hacerlo Con un tema Un pro Un tema ya Mío Letra y música De Dolores Muro de ilusión Es el nombre Quisiera creerlo Que mi mente Acertó Por sublime Información De la duda De la duda De la duda Quiero encontrar Escondida Explicación Que libere De dolor El camino Hacia Del amor Hoy busco Una indica Que haga mi vista Traspasar Y que mis ojos Puedan ver Por donde hay límites Para pensar No puedo volverte atrás Pensando que lo es seguro Creyendo que no es posible andar Dudando en lo que pudiera ser No puedo volverte atrás Pensando que no es seguro Creyendo que no es posible andar Dudando en lo que pudiera ser No No puedo volverte atrás No puedo volverte atrás Pensando que no es seguro Pensando que no es seguro Creyendo que no es posible andar Dudando en lo que pudiera ser No puedo volverte atrás No puedo volverte atrás No puedo volverte atrás No puedo volverte atrás Pensando que no es posible andar Dudando en lo que pudiera ser Quiero encontrar Encontrar La escondida Explicación Que libere del dolor camino hacia el amor muchas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias, verdad que es un momento delicioso, esta allí tiene una voz espectacular me encanta, lo mejor de todo esto es que todos tenemos algún tipo de vínculo con salud pública y que entonces hay una simbiosis ahí bastante, no voy a decir extraña voy a decir deliciosa somos los mejores ahí haciendo las cosas tenemos un amigo nuestro que nos mandó saludos, Raúl Alcantar que no pudo estar con nosotros en esta ocasión porque se encuentra cumpliendo misión en Qatar en este momento así que desde acá un saludo para él dicen que tiene aquello allá revuelto el comedor, el hospedaje el salón de cirugía porque le es anestesiólogo que canta donde quiera se le ha desatado vaya la a ver él ya venía cantando acá y canta muy bien entonces allá imagínate la felicidad lo ha acordado entonces nada vámonos con de lo que te has perdido para ponerle un poquito de sazón a esto porque Elena Burkett era muy salsosa ¿verdad? entonces vámonos con de lo que te has perdido y nos vamos preparando para el final iglesia ¿sí? cuando quieras Carlos ¿se te perdió de lo que te has perdido Carlos? ¿se te perdió la noche de anoche de lo que te has perdido en mi carpeta después voy contigo te voy a complacer te lo prometí hace dos programas y te voy a complacer si está ahí voy haciendo la anécdota para ir entonces voy a hacer como aquí cantar algún puma de César López y así voy haciendo espacio para que ella encuentre eso César López es un gran poeta premio nacional de literatura entonces hay una anécdota famosa de César López César López es el único poeta cubano que ha dedicado tres libros a Santiago de Puebla primer libro la ciudad segundo libro la suerte ese libro la ciudad fue amigo de Frank Pais le dedicó uno podemos a Frank Pais extraordinarios que le invito a que busquen pero hay una anécdota no sé si le he contado a Erika César López es uno de los responsables junto con Pablo Armando Fernández de que le dieran el premio el premio observante literatura de Dulce María López Solía visitar con frecuencia Dulce María López en su casa 19 en el Vedado donde estaban a Dulce María le querían coger las cosas que tenían incluida la gesta que ella tuvo que amarrarla con cadenas porque la gente se la llevaba a una le quitaron la cabeza entonces una noche se tarda mucho en la tortura de César López y le pide un beso Dulce María Dulce María un beso un varón y no sé de lo que sea capaz es bien interesante César López uno de los grandes poetas santiagueros aunque vivía mucho tiempo en La Habana yo les recomiendo que lo busquen porque los poemas de César son extraordinarios cuando no él se inspiró mucho porque en la tarja del callejón del muro de César de Fran País es una tarja muy modesta muy pequeña hay que ponerle flores no solamente a otros sino también a Fran País Bueno, muchísimas gracias por esa última anécdota y qué bien que viene con lo que cuenta la canción La Noche de Anoche ¿verdad? porque cuenta algo que sucede mucho entre las mujeres fundamentalmente siempre andamos preguntando ¿pero qué te pasó? ¿pero por qué te pusiste así? ¿qué fue la cerveza? ¿el ron? ¿qué fue lo que pasó? De lo que te has perdido la noche de anoche por no estar conmigo de lo que te has perdido yo con tanto fuego y tú pasando frío De lo que te has perdido la noche de anoche por no estar conmigo de lo que te has perdido yo con tanto frío y tú pasando frío Romántica Anoche me sentí romántica No sé si el frío de la luna o esa canción que tú cantabas Romántica Sintiendo como si volara y creyendo el imaginario de mí Tu cabeza sobre mi albar De lo que te has perdido La noche de anoche Por no estar conmigo De lo que te has perdido De lo que te has perdido Pero yo con tanto fuego Yo con tanto fuego y tú pasando frío Romántica Romántica No sé si el frío de la luna No sé si el frío de la luna De lo que te has perdido De lo que te has perdido Por no estar conmigo De lo que te has perdido Yo con tanto fuego Y tú Y tú Yo con tanto fuego y tú Yo con tanto fuego y tú pasando frío No sé si el frío de la luna Por favor Nostalgia Y con esto estoy complaciendo a Gutiér ¿Cómo fue que te puse yo, Gutiér? El qué? El fraile bohemio Un poeta que siempre está con nosotros Un aplauso por favor Para el fraile bohemio Es un poeta que Que tiene de fraile lo mismo que tiene De poeta y de bohemio Lo mismo que tiene de hombre ¿Verdad? ¿Qué te crees? A ver, nos vamos con nostalgia Ahí está Quiero emborrachar mi corazón Yo también Para olvidar un loco amor Que más que amor es un sufrir Y aquí vengo para eso A borrar antiguos besos En los besos de otras bocas Si su amor fue flor de un día Porque causa siempre es mía Esta cruel preocupación Quiero por los dos mi copa alzar Para olvidar mi obstinación Y más te vuelvo a recordar Nostalgia De escuchar tu risa loca Y sentir junto a mi boca Como un fuego Tu respiración Angustia De sentirme abandonada Y pensar que otro a su lado Pronto, pronto le hablará De amor Hermano Yo no quiero rebajarme Ni pedirle, ni llorarle, ni decirle Que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Desde mi triste soledad Veré caer las rosas muertas De mi juventud De mi juventud Y me abandonó tu tango gris Quizás a ti te hiera igual Aquel amor sentimental Llora mi alma de francoche Sola y triste en esta noche Noche negra y sin estrellas Si las copas traen consuelo Aquí estoy con mi desvelo Para darlo de una vez Quiero emborrachar mi corazón Para después poder brindar Por los fracasos del amor Nostalgia De escuchar tu risa loca Y sentir junto a mi boca Como un fuego Tu respiración Ay, hay angustia De sentirme abandonada Y pensar Que otra a su lado Pronto, pronto Le hablará de amor Hermano Yo no quiero rebajarle Ni pedirle, ni llorarle Ni decirle, ni decirle Que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Veré caer las rosas muertas Muertas De mi juventud Así vamos cerrando Con fluencia en el rincón del feeling Un espacio donde la poesía Y la buena música se conjugan Para disfrutar todos de la emoción A flor de piel Tengan buenas noches Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video.